¡Tan, tan, tarán! ¡Tan, tan, tarán! Yo me sentía, bueno, ya en Valle de Bravo, allá en el santuario, porque Maite Perroni le dio el sí este fin de semana a tan solo un mes del compromiso. Ya se casó nuestra Maite preciosa con su novio, el productor Andrés Tobar. La boda por el civil se celebró en Valle de Bravo, en el santuario. Es el lugar tan precioso. ¡Ay, tengo mi casita! ¡Qué cosa más bonita! Sí, sí, es precioso ese lugar. La pareja dio una rueda de prensa en donde aclararon por qué no se habían casado por la iglesia. Esta era la pregunta del millón y se la respondemos aquí en la mesa caliente. Ahorita Andrés lo dice porque Andrés es casado en primeras nupcias con Claudia Martín y no le han regresado sus papeles porque esto con la iglesia católica cuesta mucho. Así que él nos platica qué va a pasar al respecto y si va a haber una boda eclesiástica con Maite algún día. Emocionado de este día. El día de ayer tuvimos una bendición. Y el día de hoy, bueno, pues ya la boda es vivir con nuestros amigos y familiares. Y bueno, pues les agradezco también muchísimo a ustedes que estén esta tarde aquí con nosotros. Aparte de anularla, anular tu boda por la iglesia, bueno, que ya tenías la boda por la iglesia, ¿cómo va el proceso para...? Está en manos de los abogados y eso, a su tiempo. Hoy no es momento. Mira el fiestón que ya tenemos hoy. Mira, claro, ya estoy. Ya estamos. Ahí está. La anulación no es fácil. No es fácil. Ni fácil ni barato. Ni fácil barato. A la vez todo lo complican. No sé si te acordarás cuando la gaviota quería tener su anulación eclesiástica del Güero Castro y le costó muchísimo. Tuvieron que mandar mil papeles al Vaticano para que luego se pudiera casar con Peña Nieto. Pero a todo esto, a mí lo que me parece fuerte y no sé qué piensan ustedes, es que el mero día de la boda estarle preguntando esas cosas que son... Que ellos tuvieron ese gesto tan bonito de recibir a la prensa y de atenderlos, como preguntarle esas cosas que son un poco más escabrosas, por llamarlo de alguna manera. Pues para que los invitan. Sí, yo no entiendo por qué dan una conferencia de prensa de un momento tan íntimo y tan privado. La verdad, no lo entiendo. Bueno, es un bonito gesto, Adela, porque si no, la prensa nos quedamos ahí adentro hasta que no salgan. Entonces yo creo que es mejor el gesto de salir, atenderlos. Hay que hacer la chamba, hay que hacer la chamba. ¿Cuántas veces no estamos ahí en el chacalé horas y horas esperando una declaración? Pero estás de acuerdo que esto es más bonito, ¿no? No, yo creo que los momentos íntimos deben ser íntimos. Aunque sea figura pública, Adela. Sí. Sí, Adela. Bravo, Adela. Adela, no nos vas a invitar a tu boda, Adela. No me pienso volver a casar, ¿no? No, la verdad, no me pienso volver a casar, pero cuando se ha casado mi hijo, pues siempre lo he mantenido privado, íntimo. Claro. Y si hay algunos medios ahí afuera, pues nomás les digo, hola, pues ¿qué hago? Si es que se filtró dónde fue la boda, etcétera. Gracias. bra